Usted que ha sido CEO de Cansa, que sabe cómo van los precios de la gasolina, todo el mundo se está preguntando lo siguiente, le voy a leer la siguiente noticia, dice, ¿por qué no baja la gasolina si el petróleo ha caído de los 100 dólares? Don Roberto, ¿por qué no baja la gasolina si está bajando el petróleo y sigue en máximos históricos? Pues muy sencillo, no tiene más que ver usted que en cuanto sube el precio del petróleo, sube la gasolina y cuando baja, pues no baja, por muy sencillo, porque tenemos una situación de oligopolio donde los precios los controlan básicamente dos empresas, que son Repsol y Cepsa, Cepsa es una empresa que es 100% no española, pertenece a uno de los emiratos del Golfo, Repsol está en manos de los separatistas catalanes y vascos y estos se ponen de acuerdo a los precios. Mire usted, don Jesús, cuando yo salí de Cansa me uní a una empresa italiana, que tenía la mayor refinería del Mediterráneo, para competir en España con el monopolio. Bien, había toda una serie de dificultades y presentamos un escrito en Bruselas, donde demostrábamos, más allá de toda duda razonable, que había una colusión entre las empresas españolas para impedir el acceso de nuevas empresas aquí, para controlar todo el suministro y para controlar los precios. ¿Qué pasó? Lo presentamos ante la dirección correspondiente de anticorrupción, la gente de segundo nivel nos dio toda la razón, y apareció un individuo que siento muchísimo no acordarme de su nombre, supongo que estará jubilado ya, la única seña de identidad que puedo dar de él es que tenía un brazo inmovilizado, porque no sé qué le pasaba, como más corto, un brazo más corto que otro, y este tío que era un corrupto, como el resto de la Comisión Europea, que son una panda de corruptos, y ahora, más que nunca, puesto que tienen, como dice el nuevo canciller de Alemania, decía hace un año, un año y pico, que Ursula von der Leyen era la política más corrupta de Alemania, y ahora es la política más corrupta de Europa. Lo que pasa es que en Europa se debe estar forrando esta señora. Bien, en España, por ejemplo, está mirando para otro lado, literalmente, ante el despilfarro absoluto de los fondos europeos que está haciendo el sátrapa de la civilista de Moncloa. No sé cuánto dinero nos estará costando, pero bien, como conoce bastante bien a Nadia Calviño, y Nadia Calviño sabe muy bien cómo funciona la corrupción en Bruselas, pues es lo que tenemos. Entonces, ¿por qué no baja la gasolina? Porque tenemos un monopolio de petróleos, un oligopolio, son dos empresas, que fijan los precios como les da la gana, y Bruselas mira para otro lado, porque los han literalmente comprado. Y soy testigo de ello, porque yo presenté en Bruselas un análisis pormenorizado de cómo lo hacían, cómo llegaban a los acuerdos, cómo se repartían las gasolineras, cómo se repartían... Hombre, mire usted, don Jesús, si usted viene, usted que suele ir por Marbella, si usted viene a Marbella cogiendo las autovías, perdón, cogiendo las autopistas de peaje, bueno, usted solamente encuentra, desde que sale de Marbella hasta que llega a la mitad del camino, que es Bailén, solo encuentra estaciones de Repsol. Eso no ocurre en ningún país del planeta. Si en Francia, por ejemplo, hay una estación de servicio de la Exxon, por ejemplo, la siguiente y la siguiente tienen que ser necesariamente de otras empresas petroleras. Eso ocurre en todo el mundo civilizado. En España va usted, y le digo eso porque es una carretera que usted conoce bien, fíjese la próxima vez, viniendo... Me fijaré, me fijaré. No encuentra más que gasolineras de Repsol, pero si encontrar alguna de Cepsa, que luego la siguiente sí que es de Cepsa, le da lo mismo, porque Cepsa y Repsol se ponen de acuerdo en la fijación de precios. Por lo tanto, pueden hacer lo que les da la santísima gana. ¿Por qué no se mete con ellos el Gobierno? Bueno, pues que se lo expliquen, que se lo pregunten a la inepta e irresponsable ministra de lo que antes se llamaba energía y ahora se llama no sé cómo. Y nada más decirles una cosa, ahí termino. No me lo ha preguntado usted, pero yo sí se lo quiero decir. Tenemos la electricidad más cara de Europa porque estamos siguiendo un procedimiento de cálculo que impuso Alemania, que cerró todas las centrales nucleares y todas las de carbón y dependía totalmente del gas natural. Entonces, el procedimiento que seguimos es fijar los precios en función del gas natural para Alemania en Europa porque el gas es muy barato. Bien, esto es un auténtico disparate. Lo que tendríamos que hacer y ya mismo y ya mismo es que los costes de la electricidad en España fueran la media ponderada de lo que nos cuesta producir la nuclear, la eólica, la hidráulica, los ciclos combinados de gas y la fotovoltaica. ¿Y sabe usted qué ocurriría si pagamos lo que cuesta realmente producir? Pues que en vez de pagar 300 euros de media, pongamos, del megavatio hora, pasaría a costar la tercera parte, 130. Es una cifra que tengo perfectamente calculada. Entonces, a ver qué narices hacen estos tíos y dejan de utilizar un procedimiento que solo favorece a Alemania y van a los costes de verdad. Porque lo que cuesta en España generar la energía eléctrica ponderada son 130 euros por megavatio contando el transporte hasta su casa. Eso es lo que costaría. ¿Quién se beneficia de esto? El Estado, fundamentalmente, a través de los derechos de emisión que los cobran ellos y las eléctricas que se están literalmente forrando. Bien.